Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bien soy Bankera, estamos aquí en el video de Skywars Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio Jugando con amigos, nos encontramos aquí En el mapa de ¿Qué pasa Tron? Con mi amigo ¿Qué pasa Tron? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa Tron? Estás allá a lo lejos, madre mía, se va a poner el sol detrás de tu cabestro Exi, madre mía, compañero Qué bonito, qué bonito Bueno, chicos, si queréis que suba más videos Con amigos aquí en Skywars, dadle un linkcito Y si este video llega a 5000 linksitos La semana que viene traeré más Skywars con amigos, estamos aquí con Exi Hace mucho tiempo que no lo trae aquí En Skywars, de hecho, ya hace mucho tiempo que no traigo Skywars Con amigos, y bueno, ya venía siendo Hora de traer aquí unas partillas de PvP Vale, no, 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 no Uff, cuidado, 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 cuidado Se ha tirado, el niño estaba reventando y se ha tirado Lo vacío, se ha tirado, vale, no pasa nada ¡Me la huejo! ¡Mira, me queda sola del bloque! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, pringao! Me quise sola del bloque, pero lo puso en el bloque equivocado, compañero Vale, si no pasa nada, yo te vengaré ¿Cómo se llama el tío? Que le reviento el culo, si hace falta, chaval No sé, o sea, le estaba matando Y se ha suicidado Ah, que se ha suicidado, vale Tú sigues vivo, ah, vale Pensaba que te había hecho algo extraño para que te murieras tú también Vale, a ver, si estás vivo, eso mola un huevo Bueno, yo ahora aquí a enfrentarme Contra un señor que va muy dopado Que de hecho podría intentar tirarlo ahora Se llama Imanol, pero es que necesito su armadura Porque voy maldita mente full iron, tal cual Vale, Imanol, cuidado con Imanol Ahí viene, se viene Imanol, se viene Imanol Se viene Imanol, Imanol Imanol, Imanol, venga, Imanol, cuidado Vale, va muy cheto, va muy cheto No, le quería hacer la del bloque Me la ha quitado, tira un pico de madera, adiós Imanol, venga, hasta luego Tío, le había hecho la del bloque, pero ha saltado por encima del bloque O sea, que puto amo ahí evitándolo Masi, 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 masi Dime, dime, compañero Los de color rojo son youtubers Y me está disparando, derraciao Me está disparando el mismo Que no me dispare Aquí tengo delante al típico guiri Este que nos quiere hacer team, sabes, pero luego nos quiere matar Es que yo lo sé, mira, tiene cara de troll Tú, venga, a tu casa, compañero Mira, que va muy cheto, ah, me quiere poner lava Oh, oh, me ha puesto lava Oh, mira, mira, por favor, señor, madre mía Madre mía, señor, madre mía, le he quitado ya dos cubos de lava Vamos Vamos, no, cuidado, cuidado, cuidado Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato No, 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 me ha matado, me ha matado Vamos, lo hago aquí, la kukimongui, la kukimongui Toma, toma por saco Sí, sí, sí Me ha costado, me ha costado Le he hecho ahí el combo extraño Luego casi me mata, luego casi me tira No sé, pero sigo vivo Ahí eres tú y está la señora Eva, chaval Eva no me quiere, le he puesto Eva, team, I love you Que me ha dicho no Vamos, vamos, uy, que he quitado al Steve Este ha tomado por saco Eva, Eva, vale Eva, y ahí delante está Hazme un hijo Oye, y si hago team con el Steve e intento matar a Eva Mira, mira, aquí está, mira Oye, pues, puede ser gracioso, eh Así verá que son team y alguien conmigo Venga, venga, venga I have partner Steve, Steve, a ver, ven para acá Steve, Steve, por favor, señor Vengase para acá Mira, el tío pone lava, en plan como si fuera un malote Steve, que quiero ser tu amigo, Steve, no, por favor Steve Va a tomar por saco No mates a Eva más, si es virgen Jajajajaj Ebaa Se va, se va, se va, se va Ebaa Ebaa Has matado a tu novia, tío Es que se siente el matado a tu novia Lo siento, novia Te va a denunciar Oye, que solo queda una persona y creo que está ya En plan esperándonos para reventarnos el culo, eh Si, 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 si me da miedo, eh Venga, no, no, me da el juego, tío, voy al centro, venga Pim pam, pim pam, a por el A ver, necesito Necesito lo único, eh, bloques O sea, bloques y ya voy full diamante Tengo espadacheta, y si pillo madera Ahí está, madera y piedra, GG well play Vale, compañero, tenemos que hacer el puente seguro Porque yo no me fío de ese hombre de ahí, eh Ha hecho, ha hecho, print Lo traiciona, lo traiciona Es Giri, eh Traicionalo, traicionalo ¿Quieres print? Aquí tienes ¡Priiiiint! Te quiero, amigo Giri Que mala gente Le pondré, I love you Nice youtuber Oye, madito es si este va muy cheto, tío Hola, amigo No, no, eh, eh, print, print Print, print, print Eh, amigo, amigo, print Print ¿Pero por qué haces print conmigo? Nice youtuber Nice youtuber, man Nice youtuber Madre mía Foto, please He matado a mi novia, joder Oye, que por segunda semana consecutiva Me toca jugar en este mapa O sea, la semana pasada ya me tocó en este mapa Y creo que era la primera vez que los grababa Y ahora, pues parece que quieren que los grabe otra vez Que aquí estamos en el mapa de sabana, compañero Que tú dices que está muy guay para pelear, ¿no? Es la leche Me hace mejor de todos A ver, sí, para pelear no hay obstáculos y tal Pero de decoración es una caca, o sea, vamos O no, o sea, no tiene nada Hombre, yo, a ver, me marco un mono para arriba Y voy saltando de árbol en árbol, ¿sabes? Xy, 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 te van Pero yo te salvaré, Xy, adiós ¿Cómo? ¿Cómo? Te estaban yendo a tu isla Te he puesto ahí a un señor mirando hacia ti Y le he disparado Hola, Seba en Minecraft Seba en Minecraft Hola, Seba en Minecraft Estoy en la isla de mi lado, eh, compañero ¡Se está desnudando! Es un señor ¡Oh, oh! ¡Oh, pequeño! ¿Qué, what? ¿Qué está pasando? El tío se estaba desnudando Un saludo para Seba en Minecraft El tío se ha quitado toda la armadura La ha tirado Y que vale verga la vida Cuidado Cuidado porque la gente puede hacer eso que has dicho tú En plan la del mono Y se suben encima de las islas, ¿no? O sea, aquí no te puedes fiar tampoco demasiado, compañero ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Macio! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dale, Macio, dale! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡Que fallo, que fallo, line! ¡Que fallo, line! ¿A qué lees tú? Ah, si vienes por aquí Vale, compañero, sígueme ¡Sígueme, compañero! Ya solo quedamos cinco personas Pero esto qué Eh, me he llamado campero No soy camper, soy mono, ¿vale? Pero si vienes por detrás No estás haciendo nada de campear, compañero ¡Vamos, loco! Aquí, siguiéndome A ver, ¿qué te puedo dar? Toma, mira, unos pantalones Tu corazón Ah, también Unos pantalones, eh... Y tengo manzanas, pero poco más Vale, a ver, venga ¡Exi! ¡Ataca! ¡Ataca, Exi! ¡A por él! Salto y me pegas, ¿vale? Salto y me pegas en el aire ¡Vamos! ¡Oh, man! ¡Oh, my fucking God, man! ¡Lol! ¡Vaya liada! Vale, vale, ¡cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vale, a ver, espérate Patras de diamante, patras de diamante aquí Estas son las claves ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, locoooo! ¡Cuidado, que hay lava aquí! ¡Cuidado, Exi! ¡Cuidado, Exi! ¡Uy! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡Me como una manzana! ¡Ven, come, come, come! ¡Uy! Vale, vale, ya está, ya está, ya está Tranquilidad, tranquila, compañero ¡Eh! Que será que vamos tú y yo? ¡Eh! 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 ¡Hasta luego Willy! ¡No, ven pa'ca! A ver, yo, yo te quiero dar amor, ¿vale? Pero, pero esto, esto, esto va a complicar, ¿eh? vamos a calmarlo, vamos a calmarlo vamos a calmarlo, vamos a calmarlo Tío, ¿cuándo me voy a dejar de quemar? ahora, vale, tenia agua en el inventario y no me había dado cuenta que quiero que me pongo esto contra proyecciones nooo noo noo no 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 pero tío, debes muertes ya no 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 uy casi estaba la del bloque uy no 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 madre mía tío o sea maldito es esto me pasa por ponerme a correr estaba todo nervioso y tío al final por la lieta madre mía ha estado épico ha estado a punto de ser la del bloque o sea a punto a punto pero claro, es que ya es maestro en hacer esas cosas y ya se lo huele o sea ya cuando se huele la del bloque él dice uy no, no voy a saltar la del bloque un barco eh 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 vale voy a matar al lado compañero si no viene antes de que lo pueda evitar vale perfecto espada de madera espada de madera what the fuck este tío va muy dopado este tío va muy dopado vale no 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 me mete un par de golpe y me revienta vamos vale lo ha matado lo ha matado tengo pechera tengo la espada cheta eres tú el que viene no? si eres tú una botilla bueno ya lo tenia pero gracias igualmente compañero para ver por detras a lo mejor viene alguien no no viene nadie mira ahí delante se están zurrando corre rápidamente vamos a hacer el puente y vigila si tienes arco si tienes bolitas de nieve apoya ahí ya tú sabes haciendo el teamwork y aquí delante debería haber otro señor que creo que está no no está dentro está arriba creo eh cuidado está creo que está arriba eh o sea no me la quiero no me la quiero jugar está arriba cuidado 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 tú a volar venga venga y voló adiós compañero dicen no mi pollo y una cara triste jajaja pobrecito el pollo se ha muerto vale a ver me voy a quitar esto y voy a ponerme aquí cuidado exy cuidado uff te ha salvado compañero ha visto que el grito mas masculino ha hecho? vamos ahí está perfecto si un grito de masculinidad total venga exy a por el uy exy cuidado exy cuidado que te tira no exy cuidado vale 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 ahí está perfecto compañero ole gigi solo queda uno esta aquí delante no dos no no ah si es verdad solo quedan dos venga vamos jajaja vale eh eso que ha sido en plan exy te mato o ¿sabes? o sea veo ahí que me pone un bloque en la cara tío eso que se hace una vez en el bloque así de guays no 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 tío como me conoces maldito de sitio eh aquí delante hay uno mira mira cuidado 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 ostras me ha puesto lava maldito te mueres no tengo agua si si tengo si tengo agua tengo agua tranquilidad tranquilidad vale incluso podría quitar este has pillado tu la lava nooo yo quería pillar la lava maldito vale solo queda ese señor de dañada vamos exy vamos exy a por el hay que reventarle a partirle la boca a teofilete hay que matar a teofilete tío vamos a por el eh yo no tengo bloques eh compi ah vale pues espérate tengo una escalera quita la floreza vale sube a por teofilete vamos a darle filete a teofilete espérate creo que incluso ¿tienes huevos? no vale mira eh eeeh eeeh no ah vale que es el la venganza de los huevos maldito teofilete tío vale voy allá eh cuidado eh no me lo juego no me lo juego teofilete 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 te reventamos filete vale vale a ver exy venga tu primero va venga vamos espérame nooo oh 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 se ha tirado solo se ha tirado solo se ha tirado solo se ha tirado solo tío ha dicho mi vida vale fiolete y me voy masi masi si puedo hacer ahora una cosa una pasarela de aqui para alla y uno contra uno sin camisa en plan eh sabes venga va yo tengo pocos bloques eh 5 4 3 2 1 esto sirve esto sirve venga va sin camiseta con la mano que voy a reventarte 3 2 1 eeeh 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 maria nooo nooo he ganao he ganao he ganao toma que dices no se como si me he caido antes no osea yo estaba mas abajo no en mi camara yo estaba cayendo antes que tu la mia al revés nooo que cosa mas rara asi que no platanitos de verdad espero estar muchisimo de este video de skype con señores si ya estan en su canal en la descripción dejad un super like y nos vemos en el siguiente video hasta otro platanitos adios chao